si pensamos que nuestra sociedad tal y como la conocemos ahora es la única del planeta que tenemos todos los conocimientos y no hay nadie distinto a nosotros estamos equivocados en el mundo hay muchos grupos no contactados que viven su vida de manera muy diferente a la nuestra y hoy conoceremos a uno de estos hoy en lugares misteriosos les contaré la historia de la isla sentinel del norte en la india la isla sentinel del norte es una pequeña isla del océano índico de un poco más de 70 kilómetros cuadrados en el golfo de bengala está ubicada en el archipiélago de las islas adamán y nicobar pertenece oficialmente al territorio de la india pero nadie se atreve a gobernarla o incluso acercarse al territorio esta isla es uno de los lugares más desconocidos del planeta y está cubierta por una densa jungla y tiene como barrera natural una serie de recifes que no dejan que los barcos se acerquen a la orilla su geografía es tan compleja que las naves que se atrevieran a hacerlo sólo pueden acercarse unos 60 días del año que es cuando la marea baja y se permite ver unos estrechos canales la pregunta es porque está incomunicada porque inhabitada no está la isla está habitada por una hostil tribu indígena que no acepta la visita de forasteros se les conoce como la tribu perdida y rechazan sistemáticamente el contacto con el exterior y es una de las pocas y últimas tribus del planeta que todavía permanecen aisladas de la civilización moderna lo cual los hace muy vulnerables a los virus que tiene la civilización occidental y de fuera de este lugar es posible que estas personas puedan ser descendientes de los primeros homínidos que llegaron a la zona hace más de 60 mil años ya que ha habido poco mestizaje y mucho aislamiento se conoce de esta isla desde finales del siglo 19 cuando el archipiélago indio de andamán y nicobar era una colonia británica penitenciaria y según estudios realizados por la universidad de oslo a principios del siglo 21 los pobladores de la isla sentinel son catalogados como asiáticos a pesar de que sus características físicas y genéticas son casi idénticas a la de los pueblos africanos de hace más de 60 mil años este grupo forma parte de uno de los primeros éxodos masivos que recorrieron las costas persas e indias pero no hay restos arqueológicos de este viaje una parte de esa migración continuó hasta japón y la otra siguió hasta australia se calcula que hay entre 100 y 400 miembros de la tribu pero realmente no se conoce el número podrían ser 15 o 20 tampoco se conoce su jerarquía social aunque se sabe que viven de la caza y la pesca además que no conocen la agricultura ni cómo hacer fuego aunque cuando lo tienen saben cómo usarlo tampoco se conoce cómo se comunican entre ellos a diferencia de otros asentamientos insulares la relación de los sentineleses con el medio ambiente es destacable ya que la biota permanece inalterada a través del tiempo además gracias al bajo crecimiento demográfico el desconocimiento de la agricultura el poco uso de fuego y muchos otros factores no conocidos se ha contribuido a que el hábitat de la isla no se haya alterado después del terremoto del océano índico de 2004 la placa tectónica levantó la isla entre 1 y 2 metros se expusieron algunos arrecifes de coral que se convirtieron en tierra seca o lagunas poco profundas el punto más alto de la isla es 98 metros sobre el nivel del mar a partir de este terremoto se presumió que habían muerto muchos de los pobladores de la isla pero gracias a un vuelo en helicóptero se descubrió que varios habían sobrevivido cómo se confirmó este dato bueno varios sentineleses le dispararon flechas a la nave cada vez que un extraño ha intentado acercarse a la isla o quiere establecer contacto los sentineleses han tenido la misma reacción son violentos y lanzan flechas intentando asesinar a los intrusos hacia 2005 el gobierno de la india declaró que no tenía intenciones de interferir con el estilo de vida o con el hábitat de los pobladores de la isla y que tenían todo el derecho de vivir aislados de la interferencia del exterior la isla sentinel del norte es básicamente una región autónoma de facto y por ello se les ha establecido un radio de exclusión de 5 kilómetros alrededor de la isla a pesar de que los sentineleses son extremadamente hostiles existieron expediciones que se han intentado acercar y se ha documentado desde por lo menos 1771 una de las primeras expediciones y de las más relevantes ocurrió en 1867 cuando un barco indio el nine ve quedó atrapado en el arrecife de coral que rodea la isla la tripulación llegó a la costa en botes de emergencia y tiempo después fue hallada muerta por un barco de rescate de la royal navy 13 años más tarde otra expedición británica llegó a entrar a la isla y los nativos se escondieron sin atacarlos por lo que los foráneos creyeron que era una buena idea capturar a una pareja de ancianos y a dos niños a quienes llevaron para hacer estudios en port blair a los pocos días de haberlos sacado de la isla todos se enfermaron los adultos murieron y los niños fueron regresados con muchos regalos se asume que este episodio podría haber fomentado y aumentado la actitud hostil hacia los foráneos y si los niños que fueron devueltos llevaron algún virus a los demás pobladores de la isla nunca se pudo saber algo interesante es que los sentineleses saben que hay un mundo exterior ya que ven los inmensos barcos cargueros que pasan por el océano o los aviones pero aún así su actitud es de hostilidad y total hermetismo con todo lo que los rodea sin embargo durante un tiempo el gobierno de la india condujo expediciones de contacto limitado que tuvieron un poco de éxito la persona que logró este contacto y sobrevivió para contarlo fue el arqueólogo indio trilokinath pandit que visitó la isla varias veces entre 1960 y 1991 actualmente tiene más de 83 años vive en nueva delhi y llegó a la isla sentinel por primera vez en 1967 esa vez los aborígenes se escondieron pero cuando regresó con su equipo en 1970 y 1973 los recibieron con flechas y lograron escapar con vida con las justas al año siguiente en 1974 regresaron a la isla pero solo dejaron cocos y un cerdo vivo en la costa en esa ocasión los sentineleses recibieron a los exploradores de espaldas y sentados de cuclillas como si fueran a defecar esa era su manera de decirles que no estaban contentos y que no eran bienvenidos es más en otros vídeos un poco más actuales se puede ver como mensaje hostil que los pobladores de la isla se agarran los genitales hasta 1991 la exploración llevó muchísimos cocos a la isla ya que descubrieron que eran sus regalos favoritos ya que naturalmente no crecían en la isla ese año el arqueólogo pandit y sus compañeros se acercaron a la isla y fueron recibidos por 28 hombres mujeres y niños que estaban desarmados no pudieron comunicarse verbalmente pero les dejaron más cocos y los sentineleses a cambio les regalaron unas sonrisas llegaron a escuchar algunas de sus canciones las mismas que tenían sólo dos notas y descubrieron que sólo sabían contar hasta el número 2 además los exploradores confirmaron que no eran caníbales pero que una de sus tradiciones era hacer collares con las dentaduras de los fallecidos a pesar de ese momento de paz entre los sentineleses y los exploradores los aborígenes de la isla sentinel se volvieron más hostiles aún y a partir de ese momento ya nadie más pudo hacer contacto de manera pacífica pero durante ese momento de aparente apertura en agosto de 1981 el barco mb primrose por alguna razón que se desconoce se acercó demasiado a la isla y quedó atascado en la barrera de coral el capitán de la nave sabía de la actitud hostil y peligrosa del terreno y los pobladores por lo que ordenó que la tripulación se quede dentro del barco con el pasar de los días vieron que los nativos estaban construyendo balsas de madera y los amenazaban con sus arcos y flechas no llegaron a encontrar el modo de trepar y asaltar el barco además que sus flechas de madera poco pudieron hacer contra el acero los tripulantes del primrose fueron rescatados en helicóptero pero lo más sorprendente es que después de este naufragio las flechas de los sentineleses ya no sólo eran de madera habían comenzado a usar hierro el mb primrose finalmente se hundió y se puede ver desde google maps algo de lo que el arqueólogo pandit se arrepiente es que los sentineleses no eran los únicos no contactados de la zona los pobladores de las islas onje o los jaragua también lo eran pero se les llevó regalos y se les mostró el mundo y eso le causa un gran pesar según el experto los han expuesto a una forma de vida moderna que de gente libre los ha convertido en mendigos el caso más trágico es el de la isla jaragua ya que los habitantes se han vuelto víctimas del turismo y safaris humanos muchos de ellos han muerto por el contacto con enfermedades comunes pero que eran absolutamente desconocidas para su sistema inmunológico algunas mujeres inclusive han sido esclavizadas sexualmente y a otras se les ve cerca de las carreteras de la isla bailando o mendigando por un poco de arroz o dulces la última persona que se conoce e intentó acercarse a los pobladores de la isla fue el misionero cristiano john allen chau quien estaba obsesionado con convertir a los nativos de la isla al cristianismo según los informes chau fue asesinado por los pobladores después de que llegara a la isla pagándole a unos pescadores para que lo llevaran ilegalmente este hombre vivía en alabama eeuu y viajó para evangelizarlos a pesar de las prohibiciones para acceder a la isla además de conocer el gran peligro al que sometía a los pobladores debido a la casi nula inmunidad que tiene chau llegó a la isla con regalos como un balón de fútbol y lo de pescar tijeras y otros artefactos pero esto no fue suficiente ya que se dice que ni bien pisó la isla el 17 de noviembre de 2008 fue asesinado esto según el testimonio de las personas que lo transportaron los pescadores que llevaron a chau dijeron que vieron a miembros de la tribu arrastrar su cuerpo por una playa y enterrarlo luego estas personas llevaron a la policía hasta el punto de la isla donde creían que estaba enterrado el cuerpo del misionero pero al ver a los pobladores con arcos y flechas decidieron retirarse por el transporte ilegal a la isla seis pescadores y otra persona adicional han sido arrestados y uno de ellos fue acusado por asesinato la policía ha logrado cartografiar el lugar donde creen que está el cuerpo pero han decidido abandonar esfuerzos para recuperarlo ya que es muy peligroso el contacto con los pobladores de la isla john allen chau no sería el único foráneo que ha muerto recientemente en este lugar en 2006 dos pescadores fueron asesinados y sus cuerpos colocados en estacas de bambú la historia del misionero norteamericano se adaptará en una miniserie que estará basada en el reportaje de oliver conroy del guardian observer se titulará la vida y muerte de john chau el hombre que intentó convertir a sus asesinos contará la historia de su muerte además de lo que hizo para llegar a la isla y la posición del padre del joven quien consideró que la comunidad misionera de eeuu es la culpable de la muerte de su hijo antes de terminar este episodio les dejo unas recomendaciones que espero encuentren interesantes la primera es la serie dramática de wilds que ocurre en una isla donde un grupo de mujeres adolescentes debe sobrevivir sin saber el terrible motivo por el que están ahí la serie tiene 10 capítulos se transmite por la plataforma amazon prime y se espera que pronto se estrene la segunda temporada la segunda recomendación es el documental fire la fiesta más exclusiva que nunca sucedió que cuenta como una fiesta mega exclusiva en una isla privada se convierte en un caos donde lo que menos había era seguridad comida y músicos este documental está en netflix ahora sí eso fue todo por el episodio de hoy espero que lo hayan disfrutado como siempre les agradezco por haber llegado hasta esta parte del podcast y los invito a compartir los episodios en sus redes sociales si es la primera vez que escuchan este programa bienvenidos a esta comunidad de curiosos los invito a suscribirse en spotify apple podcast youtube o donde escuchen sus programas favoritos en instagram y facebook siempre comparto fotos sobre estos lugares y material adicional así que no se olviden de seguir la página en arroba lugares misteriosos el podcast y ahí también pueden dejarme algún comentario o sugerencia que estaré encantada de leer yo soy ya que la inguiza y los espero en otro lugar misterioso muy pronto y